No sé si se alcanza a ver, creo que no, pero está lloviendo durisísimo. Ay, todas las topas instantáneas están a más de un dólar. Ve, está el tamaño de tu cabeza. El tofu cuesta un dólar, sería como nada más el puro tofu. Este reto está siendo muy difícil. Qué rico, estás comiendo, Cora. Mira, seguramente yo hoy no voy a comer tan rico como tú. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en la ciudad de... No, Cora, perdón. Ay, se asustó. Perdóname. Ven, vamos a explicar la dinámica tú y yo juntas. Pero ya prometo no gritar. Denle like por Cora y porque la asusté. Soy una mala persona, amigos. Acabo de asustar un pelito. Bueno, como ya pudieron darse cuenta, no me encuentro el día de hoy en la casa Van Green. Y de hecho, me encuentro en la casa de unos amigos en Houston, Texas. ¿Qué es una ciudad en Estados Unidos? Por lo tanto, se me ocurrió hacerles un capítulo de una serie que a ustedes les gusta mucho, que hace mucho no hago porque... COVID. Pero afortunadamente, ahora los voy a poder hacer. Y vamos a hacer el 24 horas comiendo con un dólar en Estados Unidos, parte 2. Por si no han ido a ver la parte 1, pues acabando este video la pueden ir a ver, que también está muy buena. Pero seguramente esta va a estar bien. Miren nada más cómo nos gusta juntarnos con artista. Esto lo hizo el papá de nuestro amigo. Vaya talento. Se los juro que yo quiero, muero de gana por aprender a pintar y tener un cuarto así en mi casa. Y poder hacer de que pintura súper cool. Denle pulgar arriba si creen que debería hacerlo. Así que la cosa está así. Yo con un dólar voy a intentar conseguir la mayor cantidad de comida. Más bien voy a intentar comprar la mayor cantidad de comida con ese dólar. Que a la fecha de hoy el dólar está a 22 pesos mexicanos. Que es una cantidad muy alta para otras ocasiones en la que ha estado. Entonces tal vez si lo hiciéramos al revés, podría comer más cosas en México que aquí en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Estás comiendo mejor que yo, bro? ¿Me das un poquito de tu huesito? ¿No? Ok. ¿Y tú estás del tamaño de tu huesito? ¿Ena? ¿Saben por qué se llama Ena? Porque el papá hizo una broma de que la iban a dar en adopción. Entonces se le quedó el nombre de Ena. Ok, amigos. Tal vez esté un poco caótico este video porque vean nada más el clima. No sé si se alcanza a ver. Creo que no. Pero está lloviendo durisísis. Pues ya salimos en busca de la comida perfecta por un dólar. Aquí vamos. El día de hoy nos acompaña el buen Eri. Y de esta esquina nos acompaña Olga. Y en esta otra esquina nos acompaña Elvana. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una casa de cambio para conseguir un dólar. El problema es que no sabemos si por el clima o por la situación de cómo acaba de llegar un huracán aquí a Houston haya cosas abiertas. Así que, bueno, vamos a ver cuál es la casa de cambio más cercana. Y esperemos encontrarla cool. Ok, acabamos de llegar a un cajero automático. Vamos a sacar ese dólar. Ok, amigos. En este momento voy a intentar sacar nada más un dólar del cajero. Yo sé que suena prácticamente imposible, pero lo voy a intentar. Pues sí, creo que era más que obvio. No me dejó. Pero la verdad lo doy. Estamos en una tiendita y muero de hambre. Se me antoja todo. Vamos a ver si hay cosas que cuestan menos de un dólar como para contemplar aquí. Si es que me lo puedo comprar ya que consigue ese dólar. No entiendo. No dice el precio. No dice, ¿verdad? No dice el precio. A ver, vengale. Mejor vámonos. Esta tienda parece un OXXO en Estados Unidos. Amigos, pues después de mucho tiempo buscando una casa de cambio, al parecer no hay absolutamente ninguna. Creo que mi error fue no haberla conseguido ese dólar en México. Pero bueno. Lo que se me ocurre es lo siguiente. Eric, ¿me vendes un dólar? Te vendo los dólares que quieras, pero tengo que sacar dinero antes. ¿Tú no traes un dólar? ¿Tú traes un dólar? No. Es el 2020, no hay tránsito. No hay dólares. Es un dólar en pesos. Es un dólar en monedas, amigos. Siempre me había tocado que tengo el billete, pero ahora lo vamos a hacer con monedas. Yo siento que esto nos va a dar suerte. Déjame le pago. No creo que te sirvan los 25 pesos mexicanos, pero te los voy a pagar. ¿22? ¿Cuál 25? O sea, ¿se lo vas a cobrar más caro, güey? ¿25? Ahí está, ahí está. Ok. ¿Dónde vamos? No me convenía eso, pero me urgía. La verdad es que yo la regué en no conseguir el dólar antes. ¡Pero lo conseguimos! Ahora sí, vamos a comer, porque muero de hambre. ¡Qué vergüenza! Ok, nuestros amigos nos trajeron a un mercado chino que está aquí en Houston, donde supongo que va a haber cosas muy económicas dentro de ellas. Entonces, vamos a ver si con este dólar podemos conseguir mucha comida, porque me costó muy caro, es el dólar más caro que he comprado en mi vida. ¿Toda esta zona es como que chino? Es asiático. ¿Qué carajos es eso? No sé, pero no me alcanza. Sí, quiero comprar cosas, pero me traigo dinero. ¡Qué lástima! Y lo peor es que a él se le olvidó la cartera. ¡Qué conveniente, eh! ¡Qué conveniente! Creo que ahí están los de BTS, ¿no? Son estos. Quiero dormir con el Backstreet Boy nuevo. Vean estos noodles, son muchísimos por 3 dólares. ¡Qué lástima que esto es por un dólar, pero es mucho! Yo podría comer como 3 días esto. Esto vale un dólar. ¿Para todo un día? Pero no sé qué es. No. Pero es 59 dólares por libro, ¿no? La puedes pesar. Están enormes. Ve, está el tamaño de tu cabeza. Sí, de la cabeza. ¡Conchino! O sea, aquí en Estados Unidos de por sí las cosas son grandes. ¡Chinese! Este es otro tipo de calabaza. Pero creo que voy a ir a lo seguro y esto ya sé a qué sabe. Así que me voy a llevar esto. Dice que una libra cuesta 59, así que vamos a ver. ¡Casi una libra! Ok, hay muchas. ¡Mira tofu! ¡Tofu por un dólar! O menos, 99 centavos. ¿Puedo aprender a cocinar tofu, no? ¿Qué se puede preparar con tofu? Lo puedes como freír. Le puedes comer vegetales o zanahoria en tu casa. El tofu cuesta un dólar. Sería como nada más el puro tofu. El tofu te lo puedes comer así solo. ¿Solo? O sea, lo pones en un sartén y lo pones como sal y... Ok, no. Creo que ese me iría todo mi presupuesto. Es mucho tofu y me enfadaría. Salaría muy rápido. Vamos a ver qué más hay. ¡Ah, que vamos a encontrar las ofertas! ¡Sale, carnal! ¡Sale! ¿Están de acuerdo que voy a traer todo el video de la zanahoria conmigo? Yo también. Mira todo a la derecha. ¡Uf! ¡Puro ramen! ¡No me... ¡Qué delicia! Ay, todas las sopas instantáneas están a más de un dólar. Eso no es justo. No, no, claro que no. 39 centavos. 39 centavos. Encontramos un ramen de 39 centavos. Vamos a ver dónde lo encontró. ¡Ay, qué gusto! Creo que es el más barato, ¿verdad? Porque tenemos de 49, 39, 39. Son dos de 40 y una zanahoria gigante. Ok, creo que para lo que nos alcanza hasta el momento son estas dos sopas y esta zanahoria gigante. Vamos bien, vamos bien. Esto podría ser el desayuno nutritivo y podría guardar la otra mitad para combinarlo con una de estas y puedo cenar una de esas. Ahí va el plan. No suena nada mal. Vamos a ver si encontramos algo aún más económico que esto. Ok, las ofertas no terminan así. Vamos a ver si en este pasillo encontramos más cosas aún. Las personas que alguna vez han visto anime o han visto alguna caricatura, creo que todos nos hemos identificado y hemos visto como las bolitas que salen en las caricaturas que se antojan muchísimo. Que es como de qué carajos es eso, no sé, pero lo quiero probar. No m****, lo acabo de encontrar. Son pasteles. Son pasteles. No m****. Mi amor, préstame dinero. No, mi amorcito, me encantaría, pero no se puede. El reto. Ya no tengo pesos mexicanos. Ya sé, hay que pedirle trabajo. ¿Trabajo a cambio de eso? Se vale. Ok, ¿crees que me entiendan? Intentalo. ¿Traes una solicitud de trabajo? No, pero veis dile que si te dejan trabajar por... Sé empacar cosas. Ok. Puedo trabajar de cerillito. ¿Existe eso aquí? Creo que no, pero tú pregunta. Creo que ninguna opción es viable. Vuelvo mañana a comprar eso ya que se acaba este reto. No mames, no debimos haber venido a hacer este reto aquí. Ya no entendí, ¿vas a ir a pedir trabajo o no? No me lo van a dar. Inténtalo. ¿Ya tienes el no? Ok. ¿Ve por el sí? ¿No? Yo tengo una mega propuesta. Lamento tu presupuesto, pero tienes que ir bailando por todas las vidas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? ¡Ay, güey! ¿Y tú ves que te bailes? Y yo... ¡Nanana! Ahora, ¿cuánto te habían prometido? 5 dólares Esto de bailar por dinero me está gustando, mi amor No, espérame, espérame No, 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 no Me pagan mejor bailando Ok, amigos, este es mi dólar Y vamos a ver si aquí ajusto 5 dólares Ok, amigos, ahí les va Para que sea justo, la verdad Yo no más quería esos pastelitos Pero hoy no me los voy a comer Holda me dio los 5 dólares Pero lo único que voy a comer Van a ser las sopas instantáneas Y la zanahoria Lo demás lo guardaré para mañana Ok, pues ahora vamos a la casa Para desayunar, prepararme mi desayuno Que creo que va a ser zanahoria con limón Y me voy a preparar las sopas Para llevar porque al parecer Mis amigos quieren ir a comer fuera Y no quieren ser solidarios y comer conmigo sopas ¿Podemos dividir la sopa en 4? No, gracias, estamos bien Ok, bueno, los voy a tener que acompañar Y ir a comer a ellos Y pues verlos comer Mientras yo me como una sopita Ok, amigos, pues ya llegamos a la casa Así que vamos a hacer el desayunamiento Después de esa búsqueda implacable Por la comida en un dólar Así que efectivamente Traigo mi zanahoria gigante, mutante Hola, alguien se alegra de verla Imagínate que Sheldon se la comiera Así que vamos la preparando Va a ser un desayuno muy light Pero creo que también muy nutritivo Yo creo que me lo va a preparar con limoncito Así que me va a robar un limón de esta casa Miren, miren, miren Una zanahoria gigante ¿Crees que me llene con esto? Yo sí, está muy enorme Está bueno Después de una mañana muy productiva Ya me dio un poquitín de hambre Bueno, no, un poquitín, mucha hambre Entonces me voy a preparar la sopa ramen Que compré Y a lo mejor ya está Me termino de comer la zanahoria De la mañana Vamos a probarla A ver qué tal Porque en un momento más Ya nos vamos a ir a comer Bueno, los voy a acompañar a comer Porque yo voy a comer esto aquí Y ellos van a comer algo Van a ir a un restaurante Entonces yo nomás voy a ir a hacer ahí Mosca Tengo que decir que huele bastante bien Se me olvidó comentarles Que en este reto siempre utilizo Pues los alimentos Que compro con un dólar Son los que como Pero a veces si hago un poquito de trampa Yo utilizo por ejemplo El agua O sal O condimentos Pues que hay en casa En este caso fueron los limones ¿Gustas mi amor? Yo ahorita sí voy a ir a comer Como se debe de comer Pues ya terminé mi comida amigos Ahora me voy a arreglar Para acompañarlos a ellos A comer Este reto está siendo muy difícil Porque siento que me va a costar mucho más Verlos comer cosas deliciosas Mientras yo estoy así como de que Siento que va a baviar Mientras los veo Pero que les parece Si le dan pulgar arriba a este video Y si llegamos a 50 mil likes Se los juro que yo me comprometo A viajar a otros países Porque esta vez me tocó repetir Estados Unidos Pero me comprometo A viajar a otros países No sé Déjenlos en los comentarios Colombia Venezuela Ecuador Europa Yo sé que son un continente Pero pues pueden decirme Países de ese continente 50 mil likes Y voy al país Que más se repita En los comentarios Hacer este reto Y bueno 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 Arreglarme Porque ya los demás Ya tienen hambre Pues espero estén disfrutando Su comida esperancitos ¿Me puedes dar poquito? Sí, se puede dar poquito Ok, dame un poquito Eso no fue poquito Toma un pan No, no, no Ya estamos bien Gracias ¿El pan para la cena? ¿Para la cena? Lo guardo Pues ya salimos de la comida De estos chicos Entonces como está lloviendo No se pueden hacer Muchas cosas Al exterior Curiosamente Acaba de sonar una alerta De que se está inundando Toda la zona No es broma Entonces Vamos a ir como A una plaza Como para refugiarnos De la lluvia Y a lo mejor Ahí se nos pegan Algunas cosas de shopping Ahorita vemos Que Ya subo de compras Ya subo de compras Ya llegamos al centro comercial Afortunadamente Está este echadito Así que hay que Resguardarnos Es una tienda Que está todo A un dólar amigos Ahora en vez de un 24 horas Comiendo con un dólar Va a ser 24 horas Con un rato Con un dólar Vamos a ver Que hay de cosas interesantes Que nos puedan gustar Me compré esta Que me gusta Porque últimamente Se usan así como diademitas Así que Ahí te va mi amor Ok Vamos a ver Pero no tenías Más de un dólar ¿Cómo le hiciste? Ah no Pero para comer va Para comer Sí, es cierto Me costó un dólar Buena compra Por ejemplo Puedo hacer blusa No Eso no es una blusa Sí es una blusa No A ver cuéntale Es una blusa No Ok Bueno Ahorita les enseño Cómo hacer el comer Ok La modela Sí Va Ok Creo que alguien Está loca Por no comer hoy Pues desde el otro día Vanas quería venir A esta tienda Mi 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 Amo interior Del 2008 Estaría muy contenta En este momento De estar aquí Entonces pues vamos a entrar Para que vean Lo genial que es Porque venden cosas Como muy raras Que no las encuentras En ningún lado Más que tal vez En internet Y en esta tienda Vamos ¿Es el vocalista de Me equivocan Señor 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 Quiero que te salga La letra Si necesitas algo Déjame saber Ok Ok Lo siento Pero ya lo tengo Ay niño Ay niño No sabía que había Un Funko de Gerard Way El vocalista De Me equivocan Romance Qué joya esto ¿Eh? Mini ¿Compramos uno? Si Obvio Lo mames Es súper difícil De encontrar Ajá Pues después de estar Un rato aquí En el mall Compramos muy poquitas cosas La verdad Puras cosas en descuento Así que ahora si Vamos de regreso a la casa Porque ya se está acercando La hora de cenar Y yo ya tengo hambre Y hay una sopita Que me está esperando Pues ya llegamos a la casa Amigos La verdad estoy un poco triste Porque yo sé que en otros videos Yo les hago como cosas Más turísticas Pero se los juro Que no he podido Porque pues El huracán Pero eso no me va a limitar A comer con un dólar Nada más hoy Te amo Pero bueno Vamos a descansar un ratito Y al rato voy a prepararme Esa deliciosa cena Y bueno amigos Pues ya es hora de cenar Así que ya tengo Por aquí de este lado La sopita Que de hecho acabo de descubrir Algo súper triste Vean esto Es una sopa de pato De hecho dice Artificial palo duck flavor Bueno dice que es artificial Entonces no es de pato Bueno Voy a preparar mi sopita Y ahorita les doy Mi veredicto De que ¿A qué sabe Una sopa de pato? De 35 centavos Pareces caricatura japonesa ¿Me das? Y bueno amigos Así finaliza Este 24 horas Comiendo con un dólar La verdad pues Como siempre Me quedo con un poquito hambre Pero por estar haciendo Varias actividades Como que Se me olvida O como que me distraigo Como que como nada más Lo básico Pero claro que podría comer Un poquito mejor Y más sano En el caso Otra vez de aquí De Estados Unidos Me tocó comer Pura sopa instantánea Pero lo que sí Ya les prometo Es que voy a hacer Esta misma dinámica En otros países Así que déjenme acá abajito En qué países Debería hacerlo Denle pulgar arriba A este video Suscríbanse a este canal No olviden que los amo Muchísimo Y nos vemos en un próximo video Bye